El día de hoy, tremendo estilo bonito, mi gente Gracias por el cariño, chicas, gracias por el cariño ¡Oye! Aquí está, el gran Chacarín y la super, super ¡Ingoje! Internacional La gente rico Agustino Como baila, como goza, como brinda ¡Y se, y se, y se! Lo sé, me engaño, lo sé, pero te juro que te siento Tu mirada de tu mamá, te voy a dar Mentira, el corazón Tres heridas que me hicieron de ser Y el corazón no me vuelve a tragar De mi Dios, y de mi amor Por amarte tanto en la risa y llanto Yo no voy a soportar Tu angustia Que me caerá Por amarte tanto en la risa y llanto Por amarte tanto en la risa y llanto Se la vi Se la vi, se la vi la chica Se fue, se fue Se fue nuestro querido amigo Ivancito Ganaba en el cielo Siempre recordare un añito Un añito de su partida Ahí va, ahí va Ahí va, ok, 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 ok Dice el abuelo de Panamino No sé, no lo sé Te juro que te siento Tu mirada de tus ojos Me vea Es tu mirada Tengo corazón Esa herida que yo me quiero Esa herida Y el corazón no me vuelve a tragar De traición Y de amor Por amarte tanto en la risa y llanto Es tu buen día de mentir Y yo Por todo esto Yo no puedo soportar Tu angustia Por amarte tanto en la risa y llanto Por amarte tanto en la risa y llanto Ok Ok Y Diego Ahí está la chica maravillosa La chica bonita de Jarabas Saludos a los chicas La gente de la clínica Dice el abuelo de Panamino Y Diego Es tu buen día de que sí Y yo Sé Por todo esto Yo no puedo soportar Tu angustia Que me da Saludos Por amarte tanto en la risa y llanto Por amarte tanto en la risa y llanto Y Diego Y yo Ahora Sigue 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 Redondido 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 Sigue Sigue Y Sigue Fui la palomita de la Chagalín Y la super, super Imágenes Con tremendo estilo bonito Y la calle sigue, sigue Llegando Ay, ay, ay Gózale que gózale Vamos Chagalillo Y amiga ya quisita Y gacita chilito, la calle bonita Siempre que yo tuve Una gata mañana Y ahora va a llorar Que eres mi reina Y ahora voy a dar un ojo Una gata mañana Y arreglar Porque el mundo es así Y amor lo entite Solo querés Porque el mundo es así Y amor lo entite Solo querés El vacío Los vacíos prohibidos Los vacíos prohibidos Hay que bailar y que os hay que brindar Para mi cocina, con mucho tarío Dinero, dinero Salido, dinero Por ti he perdido Al amor de mi vida Dinero, dinero Conchino, dinero Por ti he perdido Al amor de mi vida Salido para Chino Para Mayer Para Iván Con mucho tarío Iván en el cielo La gente de la clínica Siempre que yo tuve Una llamada llena Tú aking why Ponchino so, la gente de la clínica Y de rico, y el sal, todo firmado y grabado Por Audio 15, con los señores Con mucho cariño Dinero, dinero, bailo, dinero Con chino, dinero, con chino, dinero Y ahora más perdido Dinero, dinero, con chino, dinero Con chino, dinero Y ahora más perdido Oye ¡Ese es mi loopy! Dinero, dinero Marito de oído Por Audio 15, con los señores Y ahora más perdido Dinero, dinero Con chino, dinero Por Audio 15, con los señores Y ahora más perdido Chilé Chilé Cigarro Chilito, amigacita, Chilito Con mucho cariño Ahora que sí, saludito muy especial Saludito para Chilito, para Mayer Con mucho cariño para Iván Cidro